Gracias, buenas tardes. Los comunitarios representan unas 2.000 familias que según explicaron, llevan décadas viviendo en los sectores Mata la Gorda, El Orégano, Mansebo y El Higüero, cuya única vía de acceso fue bloqueada con la construcción de la avenida Circunvalación 2. Inmediatamente se termina este tramo. Tú sabes que los niños pasando pueden venir un camión y llevárselo. Es muy peligroso para todo el mundo. Porque tenemos una gran cantidad de niños que tienen que ir a su escuela, tenemos una gran cantidad de personas que son de casos recursos, y que esto le está complicando la vida desde ahora a todas estas comunidades que no sabemos cómo vamos a subsistir. Explicaron que se han dirigido en numerosas ocasiones al Ministerio de Obras Públicas, tratando de buscar solución a la obstrucción de su entrada. Ellos nos prometieron, mediante documentos, hacernos el puente y hacernos dos kilómetros de carretera hacia la comunidad. Hace 12 días que se nos informó de Obras Públicas que ellos no tienen presupuesto para hacer ese puente. Al no tener respuesta, decidieron montar el campamento en plena vía, donde llevan ocho días realizando sus actividades cotidianas en conjunto. Nos quieren poner seis kilómetros, tres para entrar y tres para salir. Y nosotros no aceptamos eso, porque una comunidad sin entrada es una comunidad que no existe, muerta. Los manifestantes aseguraron que la obra avanzaba a todo vapor, pero las maquinarias pesadas que realizaban el trabajo fueron retiradas cuando decidieron montar el campamento. Es toda la información que tengo, retorno con ustedes al set de noticias.